Bueno, este, creo que quería decir palabras, decir que adiós, gracias. Bueno, este, una advertencia, este, yo iba a hacer ganas, iba a dedicarle ayer cuando estaba haciendo la presentación, y bueno, pues, esto no se pudo, pues, entonces, van a ver una presentación sin dibujitos, van a tener que imaginar lo que les voy a platicar. Ni tengo formiditas ni nada. Bueno, la idea que tengo es, más que mala, platicarles un poco cómo es que me interesé por el concepto de ingeniería de datos. A final de cuentas, todo empezó hace muchos años, cuando ya andaba perdido un espacio de Hilbert, y Pablo me aterrizó. Entonces, este, a partir de ahí, me hizo ver que a final de cuentas, los padres de Hilbert eran las que aprendían la intención infinita. Y entonces, las cosas que yo andaba haciendo, pues, le dijo, piensa en el primero, en infinito, en infinita, y entonces, este, ahí fue con lo que, a pesar, bueno, a pesar de que yo, había llevaban dos cursos de Hilbert Minial, pero ahí con el Max se creaba otra cosa, empezaba hablando espacio de Victoria, pero con Hilbert Minial se creaba, y había un, creo que ni siquiera tenía, creo que ni siquiera tenía, un capítulo de Max. Entonces, pues, bueno, eh, Pablo posteriormente, eh, después de que, después de que yo le presentaba, además, lo que estaba haciendo, suponiendo, que tenía algunas cosas, me decía, no, no, por ahí, ¿no? Entonces, me, me lo dejé meter, bueno, me hizo que, 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 de, 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 de nuevo, era genial, pero desde todo punto de vista, ¿no? Y también, eh, cuando él se fue a, a trabajar en el CIMAS, porque no era CIMAS, este, y, eh, pues, eh, me iba a trabajar con él, como ayudante, junto con Jesús, y entonces, ahí, él me metió a la FEMEN Número, ya, eh, al estilo de Pablo, me dijo, aquí es el artículo, ¿no? Léenlo, entiéndelo, ¿no? Hace el programa, quiero que, el programa, no que corra, sino que funcione, ¿no? Lo cual, lo cual, que tuvo el primer paper, por seis meses, ¿eh? Y no corrió. Bueno, pero a partir de ahí, él me metió al problema de, 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 de valores, las diferencias, ¿no? Y, bueno, una cosa que me gustaron, es lo cual trabajé posteriormente, me empoderaron. Bueno, este, yo creo que las cosas que, que aprendí con Pablo es, a preguntar por qué, a preguntar por qué y para qué. Entonces, eh, 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 eh de tener ese enfoque, ¿verdad? Entonces, me encontré en el 1995 un artículo, ahí, como esta cosa. Un artículo de Berri o Ana, es que ya se explica. Bueno, el artículo de Berri, este, es que se explica en el año pasado, para recuperación de información. Posiblemente, está en un libro, que es, este, para entender los otros de búsqueda, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí básicamente decía cómo, cómo, cómo pudieran funcionar de forma eficiencia los motores de búsqueda. Esto era antes de que surgiera en Google, ¿verdad? Y Google, este, él, de hecho incorpora muchas de estas ideas en la implementación. Entonces, bueno, este, esto lo empezamos a trabajar un poco y lo que usaba era, pues, el ASVD en un concepto que se llamaba TSI, que es Latin Semantic Index, que básicamente, o sea, la idea de todo esto es que se pone una matriz en los documentos, ¿verdad? Básicamente, tengo palabras claves, tengo documentos, por ejemplo, páginas web. Y entonces, cada página tiene, este, tiene, en este caso más sencillo, ceros y unos, ceros y no tiene la palabra clave, no sé si lo tiene, y en forma más general, este, se usan otro tipo de divisiones, bueno, frecuencias, este, cosas así, ¿no? Hay varios modelos, pero, la idea es que, pues, al final de cuentas, hay una matriz, es la matriz de datos, ¿no? Y entonces, mediante la distribución de valores simulares, más bien, mediante el discurso de la ASVD de Toncala, este, se hacen los cálculos, por un lado, en dimensión menor, ¿no? Hay una revisión de subespacios de dimensión, ¿verdad? Y, por otro lado, este, está ese, este, esta cosa que, 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 bueno, durante un tiempo, para mí, fue, dejó un esfuerzo de misterio, ¿eh? Claro, no acabo de entenderlo bien, pero, más o menos, la idea es que, es que, al final de cuentas, digamos que, que las columnas representan documentos, entonces, la idea es trabajar con el espacio columna. Por supuesto que, la combinación lineal de documentos, no necesariamente ese documento, bueno, que a veces sí, ¿verdad? Hay unas páginas que son, la suma de otras páginas, pero en general no, pero sin embargo, hay páginas, por ejemplo, que son distintas, ¿verdad? Y que tienen, por ejemplo, este, palabras distintas, por ejemplo, las páginas que tienen que ver con, por ejemplo, con, eh, la palabra, eh, automóvil, ¿no? Entonces, pueden, eh, hay páginas que hablen de automóvil, ¿verdad? Y, pero otras páginas no llaman, ¿verdad? Le llaman coche, ¿verdad? Y en otras cargas, entonces, este, este, el asunto es que, la idea es que si uno busca, puede ser un canal de automóvil, le va a dar también información de los otros, ¿no? Y cómo es, y no necesariamente tiene que tener ahí, este, un diccionario de sinónimos, ¿no? Sino que lo que hace es que, en fondo, ¿verdad? Eh, el contenido semántico de esa página es parecido, ¿no? Y lo detecta, lo detecta justamente la reproducción de valores singular, ¿no? Y, por otro lado, al explicar, este, está, eh, estamos, eh, eliminando, ¿ya? Información superior, ¿ya? O redundante, ¿ya? Entonces, eh, pues para mí fue una, una verdadera revelación de ese tipo de, 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 bueno, de trabajo, ¿verdad? Con Irma hicimos, este, eh, algún, eh, trabajo ahí, eh, e intentamos también usar, eh, después de escribirlo, ¿verdad? Y andábamos en esas cuando el estudiante no fue, se casó y se fue y ya lo realizó, ¿no? Entonces, este, eh, ahora no sé qué se está usando, pero por ahí van las cosas, ¿no? Eh, y eso, a medida de cuenta, lo lleva a la cuestión de, 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 de y esto, ¿no? Y es un ejemplo, también, de agrupación de, de, de datos, ¿no? De, de clúster, en realidad de cuentas, porque uno, uno, este, hace la búsqueda, ¿verdad? Y, entonces, lo que encuentra uno es un conjunto, ¿verdad? De documentos que tienen que ver con lo que uno está buscando, ¿no? Bueno, entonces, este, eh, actualmente estoy tomando, después de un tiempo, esta idea, este tema, como estamos tratando de, de hacer, eh, cosas con, a través de una tensión negativa, ¿verdad? Ahorita el sistema es muy texista, a veces no es elevado. Y, aquí, también, estamos, haciendo trabajo con, con Marisol, justamente, en ese tema. Luego, está, eh, otro, eh, tema, que es el sistema, el sistema de recomendación, ¿no? ¿no? Que es, justamente, lo que uno se encuentra en cada momento, cuando, entra internet, empiezan a recomendar de todo, de todo, ¿no? Entonces, este, eh, una respuesta interesante es, este, por ejemplo, el que es, eh, un, un, un sistema de, de, de video, por ejemplo, de película por internet, que es una actriz, ¿no? Esta, tiene, que se considera uno de los mejores, eh, sistemas de recomendación, ¿no? Y lo que hace es que le preguntan a uno, cuando uno se escribe ahí, ¿no? Este, a ver, ¿cuál es el gusto? ¿Te gusta esta, otra? ¿De cuál es la acción? De no sé qué, ¿no? Y, en base a eso, le van haciendo, en base a eso, le van haciendo recomendaciones, ¿no? Pero luego se dan cuenta del tipo de, de, de películas que están viendo, entonces se vienen a generar otras recomendaciones, ¿no? Bueno, en Netflix, eh, hace algunos años, sacó un, un concurso para que superaran su, su, su sistema de recomendación en un 10%, ¿no? Y, el concurso era de un millón de dólares, ¿no? Entonces, eh, hicieron un año, pero el primer año, ¿eh? nadie le pegó, nadie le dio, y, bueno, otro año, ¿no? Y, el segundo año, tampoco, ¿no? Sin embargo, en el segundo año, hubo uno que destacó, que casi lo logra, que lo sacó de su mano, ¿no? Y, el tercero, ya, lo logra, ¿no? Curiosamente, eh, al final de cuentas, no lo utilizaba, de su útil situación, pero, bueno, alguien señaló esto. Y la base fundamental era de la relación de valores celulares. Eh, bueno, creo que algunas variantes, porque, porque al final de cuentas, la cantidad de información que había, pues era, pues era, gigantesca, ¿no? Entonces, eh, se vinieron unas variantes, ¿no? De la SBD, sobre todo, eh, en el problema que tiene la SBD de la actualización, ¿no? Que si uno, uno tiene una columna, un dato nuevo, o sea, una columna extra, entonces, no pueden aprovechar la facturación anterior, ¿ya? Y tiene que hacerse todo el cálculo de nuevo, lo cual, en esas condiciones no, no es razonable, no es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, hay una serie de trucos ahí interesantes, ¿verdad? место. Si estructura, no lo dirá aquí, no, no lo voy a ver aquí, pero, este, eh, eh… , eh, localizó organizado, trabajando. Bueno, justamente esas dos semanas, semanas pasadas, entonces, estuviste trabajando por la misma genuja. Eh… Otra de las cosas que encontré, es un método muy interesante que se llama Principal Direction Dircis Partition, que es un método para el manículo de datos, donde usa nada más la primera dirección principal de la SDB de una manera dignosa para poder hacer una división del espacio, donde desde una parte quedan, digamos, unos clústeres, unos grupos y otros grupos, en una forma interactiva los va aislando, digamoslo así. Entonces, esto es una cosa muy interesante que, por cierto, también lo estaba haciendo una charla con la fesis sobre esto, pues también, si caso no se vea. Bueno, en este camino, al final de cuentas, surge... Bueno, yo no sabía bien que eran los principales, pero ahí, de repente me encontré que decían que era lo mismo la SDB trucada, ¿no? Como los principales, algunos dicen que no, ¿verdad? Que otros sí, que sí. Parece que la mayoría dicen que sí. Entonces, este... Y bueno, esto, de repente me surgió en una tesis, también, de doctorado allá en Santillo, en Cominza, según un problema en la Glider, más o menos era un problema de control de calidad, donde se trataba de detectar cuando unas... cuando el desamblado de unas caminas, de una camioneta, era... no era apropiada, pues la calidad no era apropiada, y entonces la idea era ver de dónde venía el error, ¿verdad? Y entonces, este... usamos ahí varias técnicas, por cierto. Bueno, usamos componentes principales, y usamos también componentes de los análisis, y al final de cuentas terminamos con componentes principales, los análisis más robustos, y aquí una cosa interesante, porque uno se da cuenta de la información, que uno tiene una información de mala calidad, en final de cuentas, los... incompletan, o a veces los datos... Por ejemplo, aquí había una serie de sensores que estaban pidiendo cosas, entonces, a veces fallamos en solos, y no saben los datos, o a veces... o a veces, este... empezaba a fallar, pero no que dejara por final, sino que daba, este... datos aquí, erróneos, pues, ¿no? Para que se convirtieran en oldayos, ¿no? Entonces, al final de cuentas tampoco terminó... Bueno, y tuvimos problemas, problemas... Ahí sí, tuvimos problemas, así... Era, además, al revés, se estaba desgloteando... Y ya tenía todo, oye, ya no pensaba que ya... Ya, en fin, no, no te logramos ahí. En esa saldada, cuando también ahí, nos di dos, aparece un articulito por ahí, que es este de... Ah, no puse aquí, bueno, este es de Morel, ¿no? Es de Morel, ¿no? Y, entonces, aquí, habla sobre el cálculo de PageRank, ¿no? De Google, ¿no? O sea, que es lo que permite... Sí, cuando uno hace un bus que hace en el Google, ¿no? Este, le da una... Bueno, pues, la información que le arroja a uno, lo interesante es que las primeras son las que tienen más información de lo que uno anda buscando, ¿no? Y, como uno avanza, la información es sobre lo más pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo saben que uno anda buscando justamente eso, ya? Es decir, que da la información lo mejor posible, ¿no? Bueno, lo que hace justamente es hacer un ranking de todas las páginas web, le dan... las clasifica, ¿verdad? Y, entonces, en ese sentido, dentro de los resultados que tiene, este... escoge aquellos que tienen mayor calidad, que saben que son de calidad. Y ese problema es un problema de lectores. El resultado... Aquí se plantea un sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, perdón, sí, se plantea un sistema de ecuaciones, pero al final de cuentas... hay parámetros ahí, donde al final de cuentas, lo que tenemos que resolver es un problema de... de encontrar un ecuator, ¿verdad? Y donde la matriz es una matriz estocástica, ¿no? Y, entonces, bueno... Bueno, hay la versión... Hay la versión terminista y la versión pluralista, entonces... Bueno, aquí, este... también con Marisol y con Bayer, este... hicimos un trabajito ahí, describiendo precisamente las ideas, y ahí aparecía una cosa interesante, ir cruzando el evento de la potencia, ¿no? Cuando el evento de la potencia estaba... estaba ya... en este... en el museo... en el museo de la eximétrica, ¿no? Y, entonces, ¿por qué? Porque eso... la cantidad de información tan grande en la matriz eran tan grandes que en otros métodos simplemente no... no funcionaban, ¿verdad? Y esto plantea la... eh... plantea la... la necesidad de empezar a trabajar con... con matricias... operaciones matriciales a gran escala. Entonces, este... eh... bueno, eso nos... nos... nos motivó a otras cosas, ¿no? eh... en el... eh... tres... artículos en el... de... de... tres artículos en... en el... en el primer número de... 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 eh... 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 entonces, eh... aquí están, pues, los algoritmos de Carlos, rápidos, ¿no? para... aproximar la multiplicación de las precios. eh... este, para... calcular la sumisión de rango, bajo, ¿no? de una natriz, que es básicamente, de lo que... digamos, equivalente a la serie de trocada, ¿verdad? ¿no? 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 hay una nueva destrucción que se pueda cubrir? ¿verdad? ¿el seco R? Entonces, eh... 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 por imágenes, por metros espectrales. Y entonces, bueno, este... ahí sí... yo digo, sí, este... sí terminó la tesis, ¿verdad? eh... sin embargo, no pudimos hacer, eh... muchos experimentos, a ver, porque... porque tenían... o sea, las muestras tenían que ser... muy grandes, ¿no? Es decir, la... la... para que funcionara, para que funcionara, funcionaríamos que las patrices fueran mujeres rototas, ¿eh? y la muestra, una parte pequeña de esa, pero esa parte pequeña, este... pues, hay que ser... a su vez grande. Entonces, en ese momento, pues, no... no tuvimos la... digamos, las herramientas como para poder trabajar los... los... las... los... los datos, ¿verdad? eh... de esa manera, porque no... no podemos hacerlo en memoria, ¿no? sino tenemos que hacerlo en... este... memoria... con memoria física, ¿no? de cualquier manera, sí se vio que últimamente estaban funcionando las ideas acá, ¿verdad? y, este... por otro lado, eh... después de... después de trabajar con los mismos, ¿no? eh... hicimos... con... 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 con Marielma Rojas, este... eh... que trabaja allá... acá en... no seamos... eh... allá luego... eh... eh... hicimos nosotros... eh... una implementación de productos de patrices, bueno, por ello se daban una forma... daban una forma de construir una... una distribución, ¿no? este... de probabilidad, en base a las columnas de la matriz, ¿no? y ellos denuestran que hay una... eh... una distribución óptima, ¿no? sí... y sin embargo nosotros, en las... eh... eh... en las... eh... experimentaciones que hicimos, nos dimos cuenta que... que en el caso de matriz que provenían de imágenes, eh... este... no era... la óptima... teórica no era la óptima, no era la mejor... eh... médicamente... y curiosamente la... la mejor... médicamente... era... la distribución uniforme, ¿sí? o sea que... la verdad que no... no entendíamos por qué... y entonces en el trabajo, lo que pasa es que encontramos una explicación... clausible... este... acerca de... de por qué... y... introdujimos una variante... por ahí... este... algo así como... algo adaptivo, ¿verdad? y entonces... eh... nos funcionó bastante bien, ¿no? también aquí... no pudimos hacer dos aplicaciones por... bueno, están pendientes ahí, ¿no? ¿no? también de las aplicaciones de eso justamente... por... necesitamos... bueno... este es un testista que se meta hacia otra parte... de... bueno... este es un testista... je... ¿ve? ahí, si la manejo en la parte computacional... pues... no para manejar... este... datos a la escala, ¿no? bueno, este... eh... bueno ahí está pendiente de esas cosas, ¿no? ¿no? luego, en... eh... también... este... me interesó pues... mucho el procedimiento de imágenes... este... sobre todo en la parte didáctica... porque yo me di cuenta que había algunas ideas de comprensión de imágenes que eran muy sencillas. Es distintada de la áfrica a la matricial básica y entonces hicimos un trabajito que yo sabía que nos acababa de dejar, y ahí me echaron la mano Edda de Marisol. De hecho, Edda me dijo que gran parte se interesó por las cosas aplicadas justamente por esta… ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, cierto? Por tuya, ¿no? Bueno, entonces, y ahí me encontré con una cosa que se llamaba Morby cuando estaba con la tesis de Yahair. Entonces, este Morby lo que es… bueno, estaba con funciones radiales justamente, ¿no? Interpolación con funciones radiales, este… era… ¿cómo era el título de la tesis? Interpolación de la naranja con funciones radiales, ¿no? ¿Se refiere aquí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ahí… ah… de ahí colaboró… también nos echó mucho la mano Pedro, ¿no? Pedro González de Casanova. Y entonces, ahí lo que es, es justamente tener dos… digamos dos fotografías… dos fotografías… y entonces hacer una transformación. una y otra. Bueno, también como vimos lo de Eigen Races, el reconocimiento de acciones, una cosa de restauración de imágenes, que al final de cuentas es como si le quito una parte de una imagen como restaura esa parte, al final de cuentas también lo vimos con la técnica de CBD, que además vimos que se puede aplicar también en general a una base de datos donde tengo datos incompletos y eso nos permite una técnica para poder hacer una estimación de los datos ausentes. Entonces, después de eso, junto con Irma dirigimos una tesis usando en participación de no negativas. Actualmente estoy trabajando esta misma y esta es el mismo material con respecto a la Universidad de Lundes para convertirlo en materiales para cursos de modelación de la nueva carrera de matrimonios aplicados en la Facultad de Ciencias. Se lo estamos extendiendo, haciendo actividades por eso. Y si a mí me interesa, a ver, alguna número de Pablo, ¿quién será? Bueno, esta es una idea haciendo con regularización, ¿verdad? Ya Jesús le echó loco, le dijo, aquí está la formulación en términos de regulación de tijolo, ¿ya? Y estamos buscando un valiente que le diga, ¿no? Bueno, este, de Blu-ring, eso fue otra cosa que me interesó, un alumno también, por ahí, que empezó a hacer cosas y no tenía muchas veces, también se fue, también se quedó a dos. Este, pero bueno, eso es bien, le aventé la bolita a Iván y a Pablo, entonces, este, Iván está, ha trabajado con esto, ¿no? Entonces, este, bueno, este, luego, con varias, pues hicimos segmentación de imágenes con, con ese artículo que fue también para mí una cosa importantísima, ¿no? De cortes normalizados de millones de imágenes, ¿eh? En los mil, y entonces, este, pues aquí es, es, bueno, es métodos espectrales, bueno, tenéis me echáis de grafos, ¿verdad? De gráficas, entonces, aquí, pues, Maneza, precisamente, si ustedes de criatura, este, la hizo sobre este asunto, ¿no? Con yo, nos traigo una vez, trabajados, la de seguridad, un modelo para la de seguridad autoria, ¿no? Con Mario Barrientos hicimos una detección de moldes y de masas y detección de movimiento, ¿no? Bueno, Mario ya se fue a, está en Canadá, ¿verdad? No sé qué se hace ahorita, ¿no? Bien. Otro, otro de las, rápidamente, cuando hubo un, cuando estaba hablando de tema temático en Comunidad de Conacy, nos hicimos un proyecto, gente de, de Sonora, Chihuahua, Córdoba, Puebla, para trabajar sobre el paciente, casi de ser, va a partir de dos cosas, una a partir de las, de las, de las imágenes, de las placas, ¿no? Y la otra era, este, con la cuestión de microreglos, ¿no? Eh, y entonces, este, se nos vino abajo esto porque la información que nos iba a proporcionar no lo proporcionaba en general de cuentas, ¿no? Eh, sin embargo, este, la gente de Puebla es un software interesante donde incorpora, precisamente, las cosas que vimos anteriormente de, 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 este, de detección de moldes, todo eso, ¿no? Y en la parte de microreglos, pues, este, Pedro y yo seguimos trabajando acá con su, con su enfoque sobre este asunto que nos estoy diciendo en la tesis, de la Comunicación de Valoraciones Unidades Aplicados a Problemas, ya no tanto de, no tenemos el problema de, de tratar información de, 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 de los reyes que nos proponen información sobre los, los genes que están actuando, ¿no? ¿Cómo están actuando los, de, ciertos genes en ciertas, eh, enfermedades? Bueno, y este es, esto es, esto es, está considerado como el chalento de la mayoría de datos actualmente, ¿no? Porque es una cosa bastante compleja, ¿no? Y ahorita hay muchísimo trabajo en el, ¿no? Y todo esto consiste en, yo le dije, bueno, conceptos más, más comunitarios, con el pre-datos, ¿verdad? Y entonces, con José Luis, hicimos, eh, algo sobre el camis que les han considerado el más simple, y muchas veces lo expresa, pero no es donde hemos pensado que tenía sus detalles, por ejemplo, vimos aspectos topológicos, como, de las demoronóicas, de las nuevas conversas de los grupos, y los, y yo me interesaba porque se puede, se puede combinar con otros, por ejemplo, con cosas normalizadas, ¿verdad? Y este, y también estamos, eh, trabajando, eh, con, eh, con, eh, con, eh, con, eh, con, eh, con adaptaciones, con adaptaciones no negativas. Eh, eh, aquí les muestro, eh, tres libros, que han sido interesantes en este, en este asunto, este es el Método Oficial del Múnier de Datos y el Correción de Patrónes de la Hacienda, se llama Understanding Coaches Datasets, de nuevo con el funcionario, pero... Bueno, y este, para operación moderativa y para operación matricial, entonces, esto nos ha dado SteelCore. Bueno, ese es más o menos lo que les quería platicar. Me faltaron las imágenes. Las imágenes de estas imágenes. De cor.mail estaba por eso. Pero bueno. Y nada, ya se quisiera recalcarlo. Bueno, pues, este... Gracias, Marco. Felicidades. Y hay la posibilidad de que haya un crimen, haya un segundo puesto. Pues mantenemos información. Bueno, este... No hay ningún crimen que hacer con las consideraciones.